Panorama Federal Jujuy Siguen los reclamos. Estatales jujeños retomaron las medidas de fuerza y las comunidades originarias mantienen los cortes de ruta contra la reforma constitucional de Morales. La Asociación de Educadores Provinciales, que nuclea a los docentes de nivel inicial y primario, continúa con el paro por tiempo indeterminado. Formosa Aplastante triunfo. Gildo Infrán renovará su mandato como gobernador con casi el 72% de los votos y la dirigencia de Unión por la Patria celebró la gran victoria. Córdoba Gobernador electo. Martín Jallora se proclamó ganador. Con casi el 95% de las mesas escrutadas, se impone por tres puntos sobre Luis Juez. Un juez electoral atribuyó la demora en los datos a problemas de conectividad y remarcó que la transparencia se ha garantizado desde el minuto cero. Chaco Caso Cecilia A la espera de algunas pruebas científicas, los fiscales preparan para el jueves el pedido de preventiva para los siete acusados del presunto femicidio. Mendoza Viento Sonda Suspendieron las clases en varias localidades y hay 300 casos notificados de daños que incluyen incendios, voladura de techos y caída de árboles. La región más castigada fue el Valle de Uco. Además, estiman que el paso internacional Cristo Redentor continuará cerrado varios días tras el temporal. Santa Fe Empate y polémica. Colón de Santa Fe presentará un reclamo en la AFA por el arbitraje de Nicolás La Molina en el partido de anoche ante Rosario Central. Género Igualdad al volante. Nueve mujeres son las primeras choferas en integrar una misma flota de transporte de larga distancia en Misiones. La mayor cantidad de trabajadoras en el sector se registra en la provincia de Buenos Aires con un 38%, seguida por la ciudad de Buenos Aires con el 19% y Córdoba con el 8%. Tierra del Fuego Inicio de temporada. La ciudad de Ushuaia tuvo su primer fin de semana de esquí en el centro invernal Cerro Castor, el más importante de la zona. Más información en telan.com.ar La ciudad de Ushuaia